¡Hola mi amor! ¡A los he visto del mundo! ¡A disfrutarlo! ¡A la chica! ¡A bailar! Tienes de cerca para verte mejor Hola mi amor, yo soy tu lobo Quiero tenerte cerca para follarte mejor Yo lo que quiero es tu cuerpo para brotar Tienes lo que adoro en tu cuesta natural Hola mi amor, yo soy tu lobo Tienes un ingenio, una risa y un hogar Hola mi amor, yo soy tu lobo Te compraría en la vida y un lindo rock and rock Hola mi amor, yo soy tu lobo Quiero tenerte cerca para verte mejor Hola mi amor, yo soy tu lobo Quiero tenerte cerca para verte mejor Yo lo que quiero es cuando llegas me quisieras abrazar Y con tus dientes me quisieras tu besar Yo lo que quiero es tu cuerpo para brotar Y lo que adoro es tu cuesta natural Y con tus garras me quisieras tu agarrar Y con tus dientes me quisieras tu besar What you think? El lobo, que buen turrón, que buen turrón El lobo, que buen turrón, que buen turrón Un, dos, tres, más El lobo, que buen turrón, que buen turrón El lobo, que buen turrón, que buen turrón El lobo, que buen turrón Que buen turrón, que buen turrón, que buen turrón Chimbón ¡Vamos a cambiar, vamos a cambiar! ¡Vale! 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 ¡Hacemos lo que podemos! ¿Qué sabéis lo que ha pasado? Que no hemos podido enseñar. A un hijo de puta, que aunque su madre sea un asalta, no va a robar ni el local. Le quiero mandar un fuerte mensaje a esa cuanta dijo. ¡Hijo de puta! Que su madre será una santa, pero nos han hecho unas putadas. Si alguien ha visto por ahí la guitarra eléctrica... Bueno, tampoco pasé. A ver si va a ser el negro, que viene a ensayar. ¡Hala! Ya es lo que tenía. Esta canción no hace falta que el gordo este no cante.